Daniela de Gran Hermano se separó de Tiago y lo comunicó de la peor manera, estuve con. Pasó una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y Agustín abandonó la casa por segunda vez. Luego de no hacerse fuerte en el teléfono, se despidió de sus compañeros y cada vez falta menos para conocer al ganador. Los 15,000,000 de pesos es la obsesión que tiene cada uno de los participantes y que hoy ubican a uno de ellos como máximo candidato. Desde que Daniela concretó su vuelta a la casa, fueron quedando eliminados los compañeros que nominó. La primera de ellas fue Coti Romero, a quien la tuvo entre ceja y ceja desde el primer momento. Tras la salida de la correntina, Tiago Medina siguió por el mismo camino, producto de la venganza de Pestañela. Que posteriormente se cargó a Maxi y ayer a Agustín. En este juego que no conoce de amistades, una de las salidas que más le dolió a Daniela fue justamente la de Tiago. Su pareja dentro de la casa. Mientras el joven de 19 años aseguró que la está esperando para seguir con su relación, ella tomó una drástica decisión. Entendí que también puedo sola, disfruté, y entendí que la relación más larga y más fiel va a ser conmigo misma que nunca la tuve. Siempre estuve con alguien al lado y hoy elijo estar tranquila y sola, le comentó Pestañela a sus compañeros. Terminado oficialmente su romance con el humilde cartonero. Este duro revés que recibió Tiago, quien se enteró por televisión que lo dejaron y ante la mirada de millones de espectadores. No se la veía venir. Entre los argumentos que expuso Daniela para cortar su relación. Se debe a una situación interna y en donde se está descubriendo ella misma. Cuando le tocó irse dije que cagada porque Tiago era un gran sostén dentro de la casa y necesitas a tus pilares acá adentro. Quieras o no siempre a alguien tenés que tener. En ese momento mi pilar era Tiago. No creía yo que era él. Y al no estar más, la casa me dio una oportunidad para descubrirme como mujer, comentó Pestañela. La enorme ilusión que tenía Tiago en continuar su vida junto a Daniela, finalmente no podrá ser. Cabe recordar que hace apenas unos días, cuando dio una entrevista en LAM, confesó que le gustaría llevarla a su casa y presentársela a sus hermanas.